Hola, somos Dark Puppets, somos de Sevilla y somos semifinalistas de Musicaula. Este es el segundo año, me lo presentaba Musicaula y hemos vuelto a pasar a la semifinal, presentando la canción Diver de Risa. ¿Por qué os habéis presentado por segunda vez a Musicaula? Nos hemos vuelto a presentar este año porque nos gustó la experiencia del año pasado y este año estamos decididos a llegar a la semifinal. ¿Por qué os presentáis de nuevo con You Are The Reason? Nos presentamos de nuevo con You Are The Reason porque fue nuestra primera canción y porque le tenemos mucho cariño. Bueno, esto ha sido nuestro videoblog y queremos despedirnos diciendo que tenemos muchas ganas de ir a Granada a tocar la semifinal y desearle suerte a todos los participantes del concurso. Nos vemos. Hasta luego. Y aparte de eso, ¿qué os gusta hacer? ¡Bailad! Ya. Y aparte de eso, ¿qué os gusta hacer?